Bueno, y tenemos otro invitado importante en el día de hoy. Sí, más en una semana que lamentablemente tenemos que resaltar que hubo un accidente marítimo fluvial muy lamentable. Bueno, y nos va a contar, sobre todo, vamos a hablar de diferentes temas relacionados con la economía del país y también vamos a tocar este tema porque hace a la seguridad y hace a la integridad de los trabajadores. Estamos con el Capitán Julio González y Fran, del Quimio Patrones de Cabotaje. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marrique? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien. Bueno, bienvenido acá nuevamente. Estamos con Vero, que nos acompaña como todos los jueves también. Pero no me han saludado hoy a mí. No, porque te acabo de nombrar. Ya soy un mueble para este programa. No, jamás. ¿Cómo andás, Vero? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Vero? Un gusto. A mis todavía compañeros, hasta dos minutos atrás. Bueno, para que... A mi distinguida audiencia. Para que te desofendas. A nuestra distinguida audiencia. Para el evento Superstar de la semana que viene, así que... Bueno, quiero la confirmación dentro de la última... Ah, y ahí me querés de vuelta. Y ahí me querés de vuelta. Va a haber un evento muy importante la semana que viene de Wista Wista Internacional, que es el encuentro de mujeres protagonistas, ejecutivas del shipping a nivel internacional. Es una organización que se creó en Londres, allá por los años 70, y tiene su representación también en Argentina. Y este año, con sede en Argentina, hacen un encuentro con una conferencia de exposición importante de varios expertos en la materia, no solo nacionales, sino también internacionales. Y obviamente, en comedios, a través de quien está en este momento relatando, va a estar presente. Muy bien. Bueno, como siempre, representándonos bien. Ahora, Julito, el problema este de este barco pesquero, ¿cómo sucedió? ¿Es negligencia de la empresa dueña del barco? No, no, no. Cuando pasan los accidentes, siempre se busca culpables. La realidad es que el barco iba navegando a la zona de pesca en lastre, la agarró un temporal importante, y evidentemente no resistió los embates del mar. ¿Y una vuelta de campana? Y es probable que se haya... pero el tema es que se trata de un casco de más de 50 años. Más allá que le habían hecho una inversión. Algunos dicen que en realidad el problema era la máquina, que habían hecho nada más que medio motor. Es probable que en el medio del temporal le haya faltado potencia para poder llevar a... Ubicarse. Subirse arriba las olas y todo ese tipo de maniobra que se hace cuando hay temporada de este tipo. O que inclusive se le haya parado la máquina y bueno, quedó armé de seis y se dio vuelta. En el mar es muy complicado, no es tan simple. Y además con lastre sin carga, que no habían pescado todavía. No, no, no habían pescado todavía. La verdad que estos accidentes van a seguir ocurriendo por lo obsoleto de nuestra flota. Porque todo el mundo habla de la seguridad, pero vos un casco viejo que tiene 60, 70 años, si es casco de madera peor, le podés poner todos los salvavidas y las antenas para señales y todo lo que vos quieras, pero se va a pique con los primeros golpes del mar porque el casco es obsoleto. Digamos, el que lo contiene no tiene las fortalezas suficientes ya como para resistir los embates del mar. Y la flota pesquera argentina tiene un promedio de 50 a 60 años. Promedio. Hay barcos que son mucho más viejos. Y la mayoría de los cascos amarillos, por ejemplo, son cascos de madera, que ya no existen más en el mundo, son reliquias. Entonces, la verdad es que en la medida de que no haya una política de cambio, de embarcaciones, de renovación de embarcaciones, estamos complicados. Sí, es tremendo. Además, el mar argentino es muy peligroso, es muy bravo. En la zona del sur, por ejemplo, son famosos los temporales. Son famosos los temporales del sur. Sí, y el recorrido desde acá, desde Buenos Aires, hacia Mar de Plata, es bravísimo como se mueve. Bueno, las técnicas modernas han desarrollado un sistema de cascos y de propulsión, que justamente es para garantizar que en caso de ese tipo de mar fuerte, el buque tenga cierta resistencia. Después está el tamaño de los barcos. Se imagina que un barco de 23 o 25 metros de eslora en el mar no es nada, es una lancha. Es una lancha. Y en un mal tiempo realmente es una cascarita, no es en medio del mar. Entonces, hay todo un tema de flota obsoleta para empezar. Y después está el otro tema. Hace tiempo se venía gestionando, bueno, ahora creo que salió ya hasta la resolución oficializada para que la gente tenga traje de protección. Porque el otro problema es que vos te caes en el agua y a los 5, 6 minutos, 10 minutos, te agarra hipotermia. Sí, tremendo. No sobrevivís. Más ahí, en esas aguas. Más en esas zonas, porque es una aguas muy fría. Entonces necesitan tener un equipamiento que le dé resistencia en caso que se caigan al mar, que se vayan al agua o que se hunda el barco, que vos puedas flotar en el agua y te dé una posibilidad de sobrevida. Entonces, hay trajes especiales que se usan en el mundo, es muy común. En Argentina era el único lugar donde no era obligación ese tipo de cosas. Ahora se firmó la resolución a través de Prefectura, que lo tenía en estudio ya hace bastante tiempo, por pedido justamente de la gente que estaba preocupada por estos temas de seguridad, de la gente de a bordo. Y bueno, ahora salió la resolución, lo abologaron y posiblemente empiece la instrumentación para proveer de ese tipo de traje a las tripulaciones. Y después está el otro tema, es el adiestramiento, el estrenamiento. Sí. No es fácil que la gente se acostumbre a usar determinado tipo de equipos cuando está acostumbrado a trabajar de otra manera. Entonces hace falta estrenamiento. Por eso a bordo está siempre lo que se llama los afarranchos, que son ejercicios que se hacen en forma permanente para ver qué hacer en caso de peligro, dónde está el matafuego, cómo actuar, cómo se mueve el equipo, quién lleva la frazada, cómo se ponen los chalecos y los equipos. En fin, una serie de ejercicios que se tienen que hacer más o menos en forma permanente. Parece mentira, pero el estrenamiento es muy importante. A mí, mi experiencia me dice lo siguiente, a nosotros se nos prendió fuego una vez el barco. Íbamos navegando a las 6 de la mañana, yo bajé para tomar un café antes de ir a dormir y me encontré con que la máquina estaba ardiendo completamente. Y la desesperación era tal porque los matafuegos eran como un escarbadiente para semejante incendio. Y qué es lo primero que me vino en la mente. Un cartel grande que yo veía cada que pasaba, que decía que en caso de incendio cierren todas las escotillas para ahogarlo. Y fue lo primero que se me ocurrió. Ahogamos todas las escotillas y entonces a partir de ahí pude organizar un equipo para empezar a apagar el fuego, que se había ya ahogado muchísimo. Y esto nos llevó a salvar el barco y no tener que abandonarlo. Teníamos un estrenamiento y bueno, la visión permanente del cartel que decía en caso de incendio cierre todas las escotillas, así hizo que mi reflejo fuera justamente en ese momento, fuera ese tipo de actitud. Bueno, hay muchas maneras de lograr que la gente se estrene y actúe casi por reflejo en caso de una emergencia. Entonces, no es simplemente darle un equipo a la gente, sino que lo sepa usar, se acostumbra a usarlo y tenga los reflejos necesarios para poder en caso de abandono prácticamente... Digamos yo, yo digo, si estoy en un temporal trabajando, por ejemplo, lo primero que hago, me pongo el chaleco salvavidas porque en cualquier momento tengo que abandonar el barco. Bueno, encontraron un cuerpo flotando que era el capitán sin el chaleco salvavidas. Claro. Eso también dice que él no tuvo puesto el chaleco. Ahora, ¿habrá sido tan brusco la quiebra del barco, el hundirse, que no habrán tenido tiempo de abandonarlo? Y claro, además creo que la gente estaba durmiendo seguramente cuando se dio vuelta al barco. El tema acá es que... Una suma de factores, ¿no? Una vez, tenemos otro caso, por ejemplo, así de accidentes muy graves, se prendió fuego también un buque, el Polaris, en el río Paraguay, un choque de una barcaza, que la agujereó una barcaza de nafta, un tanque de nafta, y que la nafta corrió por el agua y como a 3, 4 kilómetros una lanchita de motor a explosión, hizo la chispa, se prendió fuego la nafta, se vino toda la nafta, y agarró fuego todo el barco, ¿no? Y la gente comenzó a saltar al agua. Y la situación fue tan tremenda, tan terrible, que hubo gente que se tiró el agua sin el chaleco salvavidas. Y hubo gente que le tiraba el chaleco salvavidas desde el barco al tipo que estaba en el agua sin el chaleco salvavidas. O sea, había dos tipos de gente, que estaban, uno más estrenada que otra, ocurre en forma instantánea, no hay tiempo de pensar. Por eso es que uno tiene que estar estrenado, porque uno tiene tiempo de pensar. Y cuando ocurren los problemas de este tipo, a veces estás tan entusiasmado en tratar de que no pase lo peor, y resulta que no pensás en tu seguridad. Por eso tiene que haber ese estrenamiento, es importantísimo. ¿Hubo alguna institución oficial, algún área del gobierno que se comunicó con las víctimas, con la familia de las víctimas? Sí, 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 la prefectura. Bueno, los deudos, por supuesto, están todos muy dolidos. Es complicado el tema muchas veces porque no hay respuesta. ¿Qué solución le puede dar? Encontrar el barco que debe estar a 70 metros bajo agua, no soluciona nada, los deudos quieren a su gente, y la verdad los regulantes han estado muertos, no tienen soluciones. Es muy duro el tema, es muy duro. Ahora, evidentemente sí se tiene que hacer algo con este problema, porque ahora estamos hablando de Rígel, pero hubo como 60 hundimientos antes de este buque. O sea, en estos últimos años se han hundido muchísimos barcos. Antes fue el repunte, que también fue otro accidente que tomó todo un estado mediático. Justamente creo que este domingo se cumplió un año de esa desgracia. Pero bueno, el problema es que si no hay una política de renovación de la flota y de modernización de los cascos de la flota, se van al barco o se van a seguir hundiendo. Bueno, pero la ley la vetó el presidente al sacarle la plata que tenía que dar. Bueno, estos son los errores que se han cometido en el ámbito nuestro, que puede haber sido una herramienta interesante y muy importante para poder generar políticas de renovación, de cambio, de crecimiento, de desarrollo, de creación de fuentes de trabajo. Mirá, para darte una idea, siempre hablamos ahora de estos temas, cuando hablamos de la fuente de trabajo, dicho de esta manera, uno como que no le cae mucho la ficha y dice que quiere tener barco los marineros. No, no es así. Construir un remolcador de empuje, un barco de 30 metros de eslora, es un barco chico realmente, construirlo significa 84.000 horas hombres de trabajo, uno. Construir una barcaza, que es lo más simple que hay, no lleva máquinas, no llevas un cajón, una caja con diseño, lleva 7.000 horas hombres de trabajo. Para transportar la carga en la hidrovía, el 30% de la carga que hoy se mueve, los 20 millones de toneladas que hoy se mueve por la hidrovía, yo necesito por lo menos 50 equipos, o sea, remolcadores con 25 barcazas. ¿Se imagina la cantidad, los millones de hora hombre que yo genero si quiero abastecer ese mercado? Es un mercado de trabajo impresionante, una mano de obra bárbara. Perdón, y aparte todas las industrias conexas al mismo, porque como la naval madre de industrias, entonces ya solo lo está diciendo circunscripto a la construcción del ámbito naval. Y todo lo que conlleva, entonces imagínense, multipliquen horas hombres por tanta fuente de trabajo. Y además lo que va a producir en fletes, en traslado de mercadería, de ganancias. Y seguramente después del punto de vista financiero, la entrada de divisas que nos hace tanta falta. El tema es la generación de fuente de trabajo. Vamos a dar la dignidad del trabajo a miles de argentinos que hoy están bajo un nivel de pobreza. ¿Por qué tenemos el 30 y pico por ciento de pobres? ¿Por qué? Porque... Por la falta de trabajo. Por la falta de trabajo. La gente no tiene cómo insertarse en la actividad productiva. Estamos absolutamente excluidos del sistema y hace ya tiempo. Y en forma casi perenne, ¿no? Por eso también nosotros insistimos. Bueno, esto sería una forma de canalizar en forma doméstica la inversión. Porque también uno de los problemas, que no hay inversión de afuero, que el flujo es tan débil, aparte de los problemas estructurales que tiene la Argentina y otras cuestiones macroeconómicas que no logra cerrar, es que tampoco hay inversión doméstica. Bueno, pero con un 40 por ciento de interés que te dan en el banco, ¿quién va a invertir? Adiós, hay que comprar dólares. Sí, bueno, estuve viendo... Compranle banco, compran dólares. No, de alguna manera festejan los números de 2017 porque la inversión extranjera directa argentina creció en un 150 por ciento, pero en un 150 por ciento respecto al 2016 que fue pauperro. Es decir, el 2017 todavía ni supera los niveles del año 2000, que es un año pre-crisis y un año pre-mega de evaluación. Y es más, en el año 99 se duplicaba el flujo de inversión extranjera directa a mil dólares de lo que hoy tenemos, de lo que fue la medición del 2017. Claro, dicen, bueno, pero en Latinoamérica descendió respecto a cómo venía creciendo. Pero en realidad, este número hay que verlo en forma global porque por la dimensión que tiene la economía argentina, tendría que estar en un enlabón más alto, y en cambio es cuarto receptor de inversión extranjera directa en el mundo en Latinoamérica. Y lo superan otras economías, como puede ser Colombia y Perú. Y no hablemos de los dos grandes actores que son, sin lugar a dudas, Brasil y México. Es más, Brasil está entre los 10 del mundo más importante como receptor. ¿Quién va a venir a invertir acá, donde el ministro actual, ahora porque lo ascendieron, Dujovne, no tiene la plata acá, la tiene afuera y quiere que vengan los demás invertidos? No sé qué opina Manrique del tema. ¿Me estás por ahí, Manrique? Sí, como no. Julio, entre todo, te daré las condolencias nuestras a todos los marineros, ¿viste? Lamentamos mucho la pérdida de estos compañeros. Bueno, te quería preguntar, Julio, si hubo alguna modificación sobre el tema del veto presidencial a la ley, que ustedes trabajaron tanto. No, no, no. Quedó ahí. Quedó ahí. Está consolidado. Eso, me dijeron el otro día que estaba dando vuelta una reinscripción del artículo en la Comisión de Asuntos de la Bicameral, pero no hay nada concreto al respecto y yo creo que cada vez se aleja más la posibilidad de que haya una política financiera en ese sentido, porque con lo que está pasando económicamente en el país, la verdad que no creo que el fondo gaste plata en fabricar barco en Argentina, ¿no? Seguro, no les conviene. Bueno, escúchame una cosa, ¿hay algún problema, digamos, que se puede resolver con el paro marítimo que habían prometido en Pachacolón la semana pasada? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es una protesta para poner en agenda pública la situación que atraviesa el sector. Lo interesante sería que también los armadores hagan el esfuerzo porque son los principales actores en esto, ya que el negocio lo manejan ellos. Pero bueno, estamos trabajando para que los funcionarios se preocupen y pongan la lupa en este tipo de cosas, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad, Julio, de que la federación, todos ustedes que tienen tanto nivel de experiencia, puedan contratar con empresas internacionales pasando por encima del gobierno para hacer algún desarrollo? No, no hay ninguna posibilidad en ese sentido, porque el problema acá son las reglas de juego. Cuando nosotros hablamos de lo que necesitamos el gobierno, no necesitamos plata el gobierno. Lo que necesitamos son reglas de juego, leyes, normas, que le garantice al inversor extranjero o no, de que va a venir a la Argentina a poner un capital y va a tener la posibilidad de tener una rentabilidad bajo ciertos riesgos controlados. Nosotros no tenemos esa cuestión acá. Fíjate ahora, vos imaginate si hubiese venido a una empresa a poner un astillero en este momento, con toda la disparada financiera que hay, el dólar ya estaría perdiendo plata antes de comenzar a trabajar. Estarían llorando en la esquina. Claro, este es el problema, no hay reglas claras para la inversión. Pero entonces estamos en una encerrona. Claro que estamos en una encerrona. Porque nos obligan a ser malos y a pelear. No, bueno, estamos en una encerrona, estamos como el gato. Bueno, los gatos están rinconados, sombrados. Sacamos la uña, claro, estamos en una encerrona. Yo creo que es un problema, porque acá vamos a perder todo, si no hay una corrección del rumbo político que estamos llevando adelante acá, y encima si el peronismo, para decirlo de alguna manera, como un partido opositor, no se reorganiza y rápidamente trata de tener una política más clara, una propuesta más clara para la sociedad, no sé quién va a agarrar al gobierno. No, totalmente. Bueno, nos tenemos que ir porque nos están haciendo señas afuera de que nos caemos del programa. Julio, te agradecemos mucho la visita. Y bueno, esperemos ver si podemos encontrar entre todos una salida productiva, porque no es otra cosa la que tenemos que buscar, más que una salida productiva, porque solamente quedándonos, como la gente no le gusta, quedándonos en lo propositivo, no va. Tenemos que encontrar una salida productiva y el gobierno tiene que ayudarnos a encontrar una salida productiva, sin duda alguna. Así es. Bueno. Estamos en eso. Estamos en eso. Gracias.